Hola querida gente, ¿cómo están ustedes? Aquí el profe Brandán en tierras madrileñas. Un saludo muy especial para todos mis amigos, para todos mis alumnos, para toda la gente que está mirando ahora el canal 5, el canal de La Matanza. Estamos aquí ya en una mañana bastante fresca, siendo en realidad casi la una de la tarde, en la peluquería Sanabria de mi amigo Alberto. Así que bueno, le vamos a mandar un saludito muy especial para toda la gente que está mirando y para todos aquellos en especial que me han mandado un mensajito, para todos ustedes, disfrutando de una tarde, no ustedes por allá una mañana, pero de una tarde espectacular, mucho frío, 7 grados de frío y se siente. Así que bueno, voy a recorrer un poquito por aquí, corresponsal, miren qué importante será, los corresponsales que tiene Santiago y Copla por todo el país, que hoy orgullosamente estoy diciendo, que Santiago y Copla crece, crece cada vez más, que tiene corresponsales hasta en la madre patria. Del otro lado del continente, aquí en el viejo continente, en Europa, más precisamente en Madrid, estamos justamente enviando este videito para todos aquellos que puedan disfrutar del canal 5. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo muy especial para todos aquellos que, vuelvo a repetir, están en esta mañana o tarde disfrutando de la programación del canal 5 y obviamente vamos a mandar un saludito para la gente de Peluquería Sanabria, que vamos a entrar en vivo y en directo para poder hacer alguna pequeña notita. Mi amigo Alberto está trabajando, entonces vamos a interrumpirlo un segundito, a ver si nos manda un pequeño saludo. Bueno, mi amigo Alberto, le comento, mientras usted trabaja no lo vamos a interrumpir, simplemente quería que le dé un saludo para la gente del canal 5 de Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, él como verán está trabajando, allá el señor se suma y saluda también. La mejor peluquería de la zona, Peluquería Sanabria, para todos aquellos que están mirando el canal, canal 5, canal de La Matanza. Sí, Alberto, unas pequeñas palabritas, pues. Que venga, que le hago precios. Ahí está, se van a tener que tomar un avioncito. Es el peluquero del barrio. Exacto, sí, sí, sí. Es el peluquero, diría yo, ¿no? A mí también que me gusta. Un poquito más, sacame un poquito más la pelota. Así que bueno, ahí están mirando ustedes las imágenes de cómo trabaja Alberto en su peluquería. Así que bueno, yo de aquí, luego le voy a mandar algunos videitos más cuando vaya a recorrer los distintos lugares que tiene este hermoso país, este hermoso continente. Y bueno, simplemente, gracias. Gracias, Santiago y Copla. Y vamos a visitar radios locales también, ¿eh? Vamos a visitar. Y si podemos llegar a televisión, canal La TV Española, con su famoso pirulín, que después yo les voy a ir mostrando dónde se encuentra y vamos a ver si tenemos posibilidad de entrar también en el canal. Así que bueno, gente, por ahora mi primer videito para todos ustedes de aquí, desde España, desde la Madre Patria, ¿sí? Desde Madrid, un gran saludo para toda la gente de Santiago y Copla. Que tengan un excelente día.